¿Cómo se encuentran a través del Mundo Cibernético? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, señoras, señores. Hola, ¿qué tal amigos del Mundo Cibernético? Estamos directamente en vivo a través de RadioSónica.fm ¡Laura! ¡Mirán! ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, queridos amigos? Gracias, chicos. Gracias. Y va, aquí va, para caber muy bien todos juntos a través del Mundo Cibernético porque estamos directamente en vivo. En vivo, ¿cómo se encuentran, chicos? Pues, este, aquí, felizmente, teniéndonos aquí en tu casita. Muchas gracias por la invitación, Martincito. La verdad se te agradece tenernos aquí en RadioSónica. De maravilla, Martín. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten? Pues, emocionados aquí con tu público. Gracias por estarnos visualizando a estas alturas de la noche. Y, bueno, esperemos que todos hayan tenido un feliz día en el trabajo, que no hayan estado tan estresados. Y, bueno, si estuvieron tan estresados, aquí estamos para desestresarlos un ratito. Bueno, déjenme contarles, señoras y señores, que tenemos un invitado especial esta noche directamente desde México. La verdad, me han platicado muchísimo de ti. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí con ustedes, Laura. Con ustedes, Pedro Ángel Arreguín. Casi nada. Pedro Ángel Arreguín. Pedro Ángel Arreguín. ¿De dónde eres, Pedro? Original de Cuernavaca, Morelos. Sí. La eterna primavera. Así es. Padrísimo. Bueno, pues les comento a ustedes, Martín, querido, que Pedrito tiene un talento inolvidable, incomparable mental. Hace rato le estaban preguntando cuál era su IQ. Él es licenciado en Derecho. Así es. Y aparte de ser licenciado en Derecho, él te habla, escribe y canta al revés. ¿Cómo ven? Ah, sí. ¿Cómo está? Le pregunté que se le traía los zapatos al revés de casualidad. Sí, ¿cómo ven? Entonces, Pedrito está muy solicitado en todas las estaciones de radio, en todas las estaciones de radio online, como la que es Radio Sónica, y además en las televisoras grandes, en las pantallas chicas. Y bueno, Pedrito, me gustaría que nos informaras, por ejemplo, en qué otros programas has estado. Coméntanos, ¿con quién has estado visitando? En Despierta América, en Sabadaso, en Primer Impacto, en, bueno, en el programa que ya no existe, Sábado Gigante, también estuvimos por allá, en muchos otros de TV Azteca, y próximamente vamos a estar en Telemundo, en el programa ¿Qué Noche? ¿Qué Noche? Con esta Angélica Vale. Angélica Vale y Raúl González. Ahí le mataron. ¡Qué maravilla! ¿Cuándo te lanzas por ahí con Angélica? ¿El sábado? El próximo 21 de mayo. ¿21 de mayo? Dentro de pocas semanas. Sí, pues le mandamos un saludo a nuestra querida Angélica. Angélica Vale, desde Radio Sónica. Angélica, si nos llegas a ver por ahí, bueno, esperemos que nos veas, ¿verdad? Normalmente las grandes estrellas, los grandes de la televisión, no ven lo que es las radios pequeñas por internet. Pero bueno, si nos llegas a ver, te mandamos un saludote. Ángale, gracias, Pedro. Bueno, y este, como te decía, el talento tan inmenso que tiene, y pues tú lo puedes poner a prueba. Pedro, cuéntame, antes que nada, ¿cómo empezaste tú con este talento? Me están contando en este momento que lees al revés y todas esas cosas al revés y al derecho, bueno, como quiera que sea, yo quiero, tengo una curiosidad. ¿Cómo empezaste a aprender a hacer esta técnica? ¿O cómo te diste cuenta que tú tenías esa capacidad? Porque es un don lo que tú tienes, esa capacidad de poder manejar esas energías. Sí, mira, empieza como una curiosidad. Mi madre nos enseña a mis hermanos a leer desde muy pequeños. A los cinco años yo ya sabía leer muy bien. Y de repente, en una ocasión me manda a comprar un jabón y lo pido al revés. Podríamos decir que desde ese día, pero la verdad, no pienso que eso haya marcado mucho para la pauta para empezar a leer al revés, sino que de repente empiezo a ver las palabras al revés, pero todos los días ver anuncios, ver lecturas, todo al revés. Y empiezo a practicar, a practicar, a practicar. Obviamente fue algo muy complicado. La verdad, nunca pensé que fuera a dominar el idioma tan correctamente al revés. Y eso fue toda la parte de la primaria, la secundaria, y fue hasta la prepa casi a los 16 años. Que después de 12 años de tener esa obsesión por leer todas las palabras al revés, sin querer de un día para otro me doy cuenta de que ya dominaba el idioma completamente al revés. Sin importar la cantidad de letras que tenga cada palabra. ¿Cómo ves? Y en mi primera entrevista de radio, perdón, de televisión, el conductor me dice, vas a leer al revés. Y pues fue algo nuevo para mí, porque yo solamente había leído palabras. Nunca había leído un texto completo. Y te lo aventaste. Y me lo aventé. Ahí me di cuenta que también podía dominar rápidamente la lectura al revés. Fíjate, sin darse cuenta, se da cuenta de que tiene el talento completo para hacerlo todo al revés. Así es. Así que a ti no se te puede engañar. Yo me pongo a pensar, porque fíjate que yo no leo bien ni al derecho. ¡Ay! Y no tienes por ahí un alma gemela que te está siguiendo para asustarnos un rato. Es que yo me esperó. Ok. Sí, ya te cuento, pues ahorita estábamos cotorreando un poquito cómo... Es para que veas que estamos en vivo. Estábamos hablando muy curioso. Sí, a mí me asustó. Yo dije, ah... Precisamente de lo que estábamos hablando. Yo creo que el fantasma vino y te dijo, no, enséñame. Sí, eso es lo que te está diciendo. Está medio calor. Es muy curioso porque estábamos hablando precisamente de eso de las energías. De las dobles letras, de todo lo que puede ocurrir en las cosas enigmáticas, aquellas cosas que son de inexplicables, ¿verdad? Sí, no, de verdad, a mí me están asustando a ti. Bueno, ya que estamos aquí con Pedro, que él lee todo al revés, porque fíjense que pasa algo curioso aquí dentro del estudio. Hay una letra de la palabra sónica que curiosamente siempre desprende la letra del logotipo. Dios. La arranca en la letra y la letra aparece en otro lado. Yo digo, bueno, ¿esto qué onda? A veces a medianoche se desarcanza a escuchar cuando estamos trabajando en el estudio y se escucha que la letra está en otro lado. Y al día siguiente aparece fuera la letra del hombre de la diosónica. ¿Dónde termina quién es ese...? ¡No te quedas la joya! ¡Ya te quedas la joya! ¡Chico, la joya me están asustando! ¡Esta era la tremenda de la letra! Ojo, eso... Ojo, también me asumitaron aquí, me están asustando. Es parte del trigo. ¡Cuántame! ¡Te puse a regalar! Sí, yo estoy hasta sudada, como que me quiero aventar por la ventana al lago. Porque está el lago ahí de Michigan, luego, luego. Bueno, y este... ¡Qué miedo! Dí radio sónica al revés para que se asuste el fantasma. Aquí no soy dada. ¿Cómo? Aquí no soy dada. ¡Oh, my God! Es mucho medio... ¡Aquí no soy dada! ¡Aquí no soy dada! ¿Qué dicen? ¡Aquí no soy dada! Medio diabólico, ¿no? ¿Aquí no soy dada? No es que la he escuchado, ¿verdad? ¡Aquí no soy dada! O así no soy dada. ¿Así no soy dada? ¿En serio así es? ¡Aquí no soy dada! ¡Aquí no soy dada! ¡Oh, sí es cierto! Mira, Laura, mira el radioescucho es para... Está por ahí a través de las cámaras. Es muy cierto. ¡Aquí no soy dada! Y qué rápido, o sea, interactó inmediatamente, ¿verdad? ¡Aquí no soy dada! ¿Verdad? ¡Pero qué pasa! ¡Me estás sacando conclusión! O sea que él ya te lo repitió desde hace cinco minutos a través y tú todavía te estás preguntando a ti mismo. ¡Aquí no soy dada! ¡Aquí no soy! ¡Aquí no soy! ¡Aquí no soy! ¡Sónica! ¡Aquí no soy! Pero dice aquí no soy con O al final o soy dada. ¡Aquí no soy dada! Ahorita que estamos comentando esto... ¡Aquí no soy dada! ¿Nunca has escuchado eso de que cuando cantan y que según que el diablo tiene que ver porque se canta el diablo? ¿Tú crees que...? ¡Diablo! ¿Tiene que ver? ¿Tú crees en eso? Tiene un papel fundamental ahí en las canciones. ¿Tú crees en eso? No, pues son puras creaciones, pero pues todo es posible. ¿Será? Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros radioescuchas el día de hoy. Vamos a conectarnos a través de las redes cibernéticas. Yo me voy a meter rápido a las páginas. A lo mejor quiere que le digan algo al revés. Vamos a meternos a través de las páginas. ¿Cómo está surgiendo todo a través del mundo cibernético? Miren, chicos, qué guapos se ven. ¡Oh! Están directamente en vivo. Laura. ¿En qué cámara estamos hablando? En cámara una, cámara dos. La cámara de aquel lado es la que está en vivo y esta otra está para YouTube. Están las dos conectadas hacia el mismo fondo. ¡Exacto! Así que te digan. Hola, esta cámara. ¿Cómo están? Hola, YouTube. Bueno, chicos. Esperemos que ya no pase nada raro. Sí, no. Y luego, bueno, tu experiencia como abogado. Estábamos comentando también por ahí. Cuéntanos tu experiencia aquí. En este país donde has venido. Recientemente llegaste aquí a Chicago, ¿verdad? Así es. Con el objetivo de cumplir un sueño de aprender idiomas y todos hablarlos al revés. ¡Oh, wow! En realidad, fíjate que ya cambiándolo del tema ya de cotorreo y de la lucha al revés y que aquí no soy y todo ese rollo, ¿verdad? Bueno, de veras, ya originalmente ya viniste a Estados Unidos a aprender el idioma. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Vas a ver? Primero yo sí. ¿Te va a gustar? Sí. ¿Te va a gustar? Me está gustando mucho. Salvo una que otro detalle. ¿Cuáles son esos detalles que no te gustan? Espantado. Eso sí, aquí en Chicago. Es que mira, Chicago. Aquí en Chicago, muchas cosas viejas. Sí, aquí en Chicago es una ciudad muy antigua, muy vieja. Creo que es uno de los primeros estados que se formó aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando llegaron los... Llegaron los historias. Llegaron los historias. Los autorizadores. Exacto, gracias. Yo pensé que estabas mal en la historia. No, de hecho la ciudad se destruyó hace la época de los años de 1800. De 1800, exacto. Cuando hubo el gran incendio que destruyó en la ciudad de Chicago. ¿Ese era la canción de la noche en que Chicago se murió? No, ese es otro rollo. Ya están transformados. La noche en que Chicago se espantó. No fue la noche en que una vaca tumbó una lámpara. Es la historia de la vaca. Que precisamente es solamente un monumento del downtown sobrevivió. Si vas a visitar el downtown, es el Water Tower. Hay un edificio de los bomberos. Era el único edificio de bomberos que existía en la ciudad. Que sobrevivió. Que sobrevivió. Sí, en el incendio. Y mira, si te das, se da una vuelta a vaca por Chicago. Las personas que no residen aquí en Chicago. Es como Nueva York también. Las casas y hay edificios donde tú vas a los basement. O sea, la parte más baja que está abajo de sobre la tierra. Estamos frente a la tierra. No, la humedad. Y que me ha tocado que sí se escuchan sonidos. Se escuchan sonidos. Mucha gente ha experienciado. Experimentado. No, que no se... Que habla al revés, que habla al revés. Sí, es que acá no les... Español. ¿Ok? ¿Cómo se dice la habla entonces en... ¿Caba? Acab. ¿Acab? Acab. Me voy a confundir. No hablo español. No hablo inglés. Si lo hablo pendiendo a leer al revés, pues totalmente no. Entonces yo ya tengo una. Vas a hablar mixteco. Yo ya tengo una. Ay, no, fíjense que tenemos... Es el Natrim. ¿Natrim? Natrim. Natrim. No. Natrim. Nitran. Nitram. Nitram. No, 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 no. Nitram. Nitram. Nitran. Bueno, vean que ya tienen por ahí, hay varios radioescuchas que están en este momento escuchando a los chicos. ¿Qué tal? Por ahí tenemos a Claudia. Saludos, Claudia. Saludos a Mariki directamente desde Veracruz. Mariki, saludos. Por ahí tenemos a Mercy Pinnit de Campo. Oh. También bien están escuchándonos. ¿Cómo se llama este chico? Ever Eudor. Ever Eudor creo que es de Sudamérica. Oh, yo pensé que era este Ever Monroe. Tenemos a Mirko Oliva directamente desde Italia también, conectándose. Saludos a Italia. A Vicky Mijankos, también la tenemos conectada. ¿Tu pariente de Vicky Mijankos? No. Saludos a Aníbal Dionisio y a Luis Esteban Capistrano. Así es de que, bueno. Saludos, Capi. ¿En qué? ¿En comunicaciones? En derecho. Así es. ¿Qué tan difícil es ejercer la carrera de, por ejemplo, la abogacía en México, cuando tienes una carrera tan brillante como, por eso podría decirse como, es una parte del entretenimiento, como, ¿cómo te consideras tú? Porque yo tengo esa curiosidad, ¿cómo te consideras dentro del entretenimiento cómico o no? Sácame la duda. He sido conocido como el hombre que habla al revés. Y ya en base a eso presentamos un buen show. Hemos estado en programas vestido como Paquita la del Barrio, cantando al revés como Paquita la del Barrio, de Cuisillo también me vestí, de la banda Cuisillo. Sí, sí, sí me ha tocado ver en los programas. ¿Cantaste al revés? Así es. La de ratas de dos patas y todo eso. A ver que no la cante, ¿tienes la canción a la mano? De rata de dos patas. ¿Qué nos cante? La verdad es interesante, ¿eh? Qué gracioso. Sí, interesante. Yo creo que ahora que te empiezan a ver las radioescuchas y la gente por aquí en las cadenas de televisión de Estados Unidos, van a empezarte a llover por ahí entrevistas, no solamente aquí en Chicago, sino... Sí, ya están lloviendo. ¿Qué? Ya están lloviendo, en serio. Agárrate a ver un paraguas. El talento que tienes, de verdad. Es impresionante. Tienes mucho talento, es un talento increíble. Y yo creo que proyectas una energía, déjame decírtelo, esto ya es aparte de... Pero yo no voy a echar la culpa a mí de lo que está pasando. Sí, no. No, 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 por nada. No, tienes una energía transparente, que se nota que eres, aparte, muy agradable, muy sociable. Igualmente. Aparte del talento que tú tienes, eso se ve, el carisma. Sí. Y ya lo llevas dentro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, y por cierto, estábamos aquí tratando de acomodar nuestras bellas voces. ¿Siempre se pudo o no se pudo? ¿De que la quieres escucharte con audífonos? Sí. Claro que sí. Es que yo quiero mandar unos saludos. Coquetones. Sí, aquí. La voz se escucha súper sexy, ya cuando te pones los audífonos dices, ¡ay, caray, ¿a poco soy yo el que me estoy escuchando? Los radioescuchos lo escuchan también. Ah, sí, como te estás escuchando tú, la gente te está escuchando en este momento. Es impresionante el material que tú tienes aquí para... Sí, lo que pasa es que manejamos lo que es radio, aunque es por internet, créanme, es una estación de radio por internet, pero tengo la experiencia en cuestión de lo que es radio, de lo que es radio y comunicaciones, aléjate un poquito hacia atrás. Sí, del micrófono. Ahí está. Entonces, como tengo la experiencia en cuestión de las comunicaciones, entonces ya sé más o menos el sonido que se va a adaptar para que la voz se escuche súper estereofónico. Bueno, a ver, sí se me escucha, ¿verdad? Sí. ¡Ay, qué voz tengo! Queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Déjenme decirles que con esa tremenda voz que yo tengo, esta querida noche, para todos ustedes, en una estación de grado donde me corrieron por coqueta. Radio Sónica, bienvenida. Te escuchas diferente, ¿verdad? Te escuchas diferente. ¿Ustedes me van a correr por coqueta? No, claro que no. A ver, ¿quién dice que Laura es coqueta o no? Mándenos un saludo directamente a través de las redes cibernéticas, contacto arroba radiosónica.fm, aquí con Pedro, que la verdad es todo un espectro de las letras alrededor. ¡Ay, Matanía! ¡No puedo! ¡No puedo con ella! ¡Digo la vida! ¡Ábrala tú! Puro contorreo, muchachos. Todo el trabajo, todo el tiempo. Ya se nos dedicamos a tener el entretenimiento en grande, no estar aburridos. ¿Qué es eso de qué? Vamos a hablar muy en serio. Todo serio. Cuéntanos, Pedro. Es que esta mañana, no esta noche, madre. Sí, yo te grabo. No, ¿qué le cuento? Dígame, usted me dijo. Tú cuentas, tú cuentas, tú cuentas. Oh, sí, estaba viendo que no todo debe ser seriedad. Por aquí tenemos a alguien más que se acaba de conectar, César, César, tu amigo Laura. Bueno, no. Se acaba de conectar. César Galván. César Galván, Daniel. ¡Ay, un besito a César Galván! Ese también, un besito primero a la esposa. Engie, con tu permiso, le mando un abrazote a mi querido César. Es buena onda, buena onda, ¿verdad? Sí, claro. Todo es nice. Nice. Bueno, vean cómo se están viendo en este momento ustedes dos. Es que si veo allá, no me veo acá, me lo sabe. Sí, no. Mira, Césarito, te tenemos el talento aquí de Chicago hoy por día. Saludos, Césarito. Pedrito, Ángela, Regín. Que tenemos que invitarlo a The Mood Entertainment Center, que está localizado al norte de la Harlem Avenue. ¿Cuál es el número de la dirección de The Mood Entertainment? ¿Lo tienes ahí? No lo tengo yo en la mano, pero ahorita te lo consigo. Sí, no quiero cometer un error, porque luego Césarito me está mandando mensajes ahí en Facebook y me dice, corazón... ¡Te equivocaste! Sí, corazón, te equivocaste. ¿Puedes cambiarlo, por favor? 38-47, norte de la Harlem Avenue, si no equivoco. Pero bueno, en lo que estamos buscando bien la dirección, The Mood Entertainment tiene clases de actuación, tienen unas obras teatrales excelentísimas. ¡Qué maravillosas! Tuvieron la mano amiga, que completó sus 25 obras teatrales y ganaron su placa, 34-17 norte de la Harlem Avenue, muchas gracias Martin, 34-17 norte, los invitamos a ser parte del Mood Entertainment Center y pues ahí llega muchísima gente conocida del medio del entretenimiento y también a visitarnos, a enseñarnos a cómo nosotros guiarnos cuando estamos dentro de la actuación. Ejemplo, tenemos a nuestro querido guionista, que lo tuvimos hace poquito, guionista de la película de Cantinflas, Edudic Tijerina, que le mandamos un fuerte abrazo, a Sebastián Nicarte, que también nos vino a dar unas clases de actuación y cómo improvisar dentro de la actuación también. ¿Sabes? A pelo. No, digo que sabes es Sebas. ¿Sabes? Me equivoqué. No, no, no. Pues a muchos, a mucha gente conocida del medio del entretenimiento, entonces tenemos que ir de moda ahí porque aprendemos muchas cosas muy buenas, ¿no? Y, no, yo estoy impresionada del sistema que tienes aquí, yo estoy enamorándome de mi copia. Lo que pasa es que, fíjate que, cuando te empiezas a escuchar realmente como cuando el radio te empiezas a tomar el sabor. Oye, pero ya me entró una duda, perdón que te interrumpa. Tú, sígueme, tú, sígueme. Martín. ¿Por qué tú te escuchas, Martín, con una buena voz, perfecta, y no traes esto? Porque ya, ahí está otro truco también. ¡Ay, qué mierda! ¿Por qué? Porque ya te acostumbras cuando tienes la experiencia en lo que es la radiolocución, tienes que tomar el aire y, por ejemplo, le dices, hola, ¿qué tal? Yo soy Martín y te acompaño a través de RadioSónica.fm Aprendes en la escuela lo que es dicción, lo que es los vocabularios correctos para hablar al aire, incluso cuando estás en televisión, las pausas que tenemos que hacer, los alargamientos de voces. De hecho, yo voy a dar un entrenamiento aquí en RadioSónica, espérenlo muy pronto, voy a dar un entrenamiento en radiolocución y producción radial, lo que es realmente la producción radial desde lingüística, desde lo que es entrenamiento, cómo manejarla, las consolas, cómo manejar el audio, cómo manejar todos aquellos instrumentos dentro de la locución radial, a base de la experiencia que yo tengo, además, en cómo hablar al aire, cómo hablar en cámaras y cómo expresarte en diferentes formas, cómo no utilizar las tablillas y los errores que se suelen cometer, como este, 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 y que eso se oye fatal, fatalmente al aire, ya cuando estamos dentro de lo que es la locución. Pero bueno, estamos aquí con Pedro. Ahorita que dicen mucho de este, me acordé de un pequeño chistecito. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. Su nombre, por favor, señor. Este, 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 Esteban Rojas. ¿Es usted el tartamudo? No, el tartamudo era mi papá y en el registro civil. Bueno, y bueno. Ah, chistecito, chistecito. Así se quedó. Ahí está. Otra canción, la viéndole es una canción de otra vez. ¿Cuál pues? ¿Cuál tienes de fondo? Hay muchas. De hecho, bueno, ahorita tenemos una música de dance, pero tú, una que tú te sepas, cualquier canción que tú te sepas. Todas las, las que quieras. Ah, una de, déjame ver, una de Lupita D'Alessio, de esas que le tiran al hombre. No, no recuerdo ninguna, no se me viene a la mente ninguna de Lupita D'Alessio. Una de Laura Flores. ¿Cuál es? Es la de Laura Flores, la de, eh, no me acuerdo en español, pero si la escuchas muy bien. ¡Qué peticito! Y a esta de, eh, no te pusi. Te lo pusi. Ya le cambié la letra. Aquí estoy. Bueno, Laurita, bueno, ya cambiando de tema. Mira qué guapa vienes hoy, mujer. Ay, gracias, no, es que yo les decía que yo me sentía Lola la grande hoy con este trato. Hoy, mira nada más, no digo los nombres, iba a decir el nombre de una de las grandes estrellas de la música vernácula, pero no. Pero las grandes te quedan cortitas con esta bufanda. ¿Es una bufanda o es un vestido al revés amarrado por atrás? No, es como una bufanda. Es un vestido al revés para la ocasión. Porque así la vi yo. No, es como una tela hindú o algo así. Pero fíjate que hoy que me metí en mi closet dije ¿qué me pongo ahí? De esas cosas hasta las mujeres nos traumamos. Tenemos miles de zapatos y cosas y todo. Y luego no sabemos de qué ponernos y tenemos el closet. Pero se te ve padre, se te ve bonito, se te ve bello. Gracias. Entonces dije yo me pongo ese trapo y a ver cómo me va. Se ve guapa. A ver díganos público que están por ahí escuchándonos. Se ve guapa. A través del muro serélico. Gracias. Ya llegó la audiencia, ya llegó más público. ¡Eh! Laura. Pero, ¿tú cómo ves a Laurita? Trajo regalba, ¿no? Sí, trajo tamales. No, y sí trae ponche. Muy bien Laurita, guapa Laurita y luego con esta voz tan sensual. Ya, porque al rato me van a matar ahí en Facebook y van a empezar a decir que esa mujer, Dios bendito. Van a empezar a decir, esa mujer me está matando. Todas las mujeres son bellas. Todas las mujeres son guapas. Todas tienen su personalidad y todas tienen lo suyo. Pedro, ya que estás en Estados Unidos, ¿no te gustaría quedarte por acá ya que estás por aquí probando? Me imagino que no sé la situación en México como esté por todo lo que cuentan las noticias de esto, que el otro, que aquello, etcétera, etcétera. Todavía sin decir los nombres, entre secuestros y tantas cosas que ocurren en México. Ya triste. Yo creo que no eres el único profesionista que yo veo que llega al país en este momento a buscar opciones. Sí. Yo tengo esa curiosidad, porque he visto muchos que llegan actores, cantantes, ahora como tú que tienes esa cualidad de leer al revés. Pero yo veo mucho de una generación para acá desde el 2010, más o menos, que se está viniendo mucho profesionista para acá. ¿Tú crees que tenga que ver mucho la situación que se está viniendo en México para que ellos quieran emigrar a Estados Unidos? Pues yo pienso que en algunos casos he conocido en el de tu servidor, principalmente que allá puedes hacer realidad tus sueños en México, pero te tardas diez veces más. Entonces ellos vienen, algunos vienen a hacer un patrimonio, a ahorrar, para después regresarse a continuar sus estudios. Vienen con el hecho también incluso de poder adquirir mayor conocimiento aquí. ¿Tú cómo ves la situación para un estudiante? ¿Tú crees que es fácil conseguir el hecho de entrar a estudiar aquí? ¿O es mejor allá en México graduarse y venir a tratar de cobrar una licenciatura aquí? Pues es importante el hecho de que la única manera de aprender mejor sobre un país es viviendo en él. Sí. Allí en México no vas a poder aprender cómo vive la gente aquí. Sí. No vas a poder saber... Aquí hay un mundo de libros que en México no hay. Es como que, bueno, agarrarte aquí, absorber de aquí y absorber de allá de México y al mismo tiempo vas a ser una persona enriquecedora y ya depende de ti, donde quieras, tú corres tu carrera, ¿no? Y poderlo transmitir también. Sí. Fíjense, muchachos, que yo tuve un invitado hace un par de semanas en mi programa en Conexión Latina, que le mando un saludo al doctor Santiago Hernández Martínez. El doctor es, bueno, es nacido aquí, pero él está radicando en Guadalajara, México. Guadalajara, Guadalajara. Y él, este, que ocurre en su propia clínica, el dueño era en la clínica allá, que le mandamos un tremendo saludo. Y este, y precisamente ese fue uno de los temas. Entonces él estaba comentando a veces cómo es la dificultad también acá como profesionista también en cuestiones de aseguranza. Bueno, él es médico, que son tan caras altamente costosas para poder cobrar una clínica como la que él les tiene, el médico, aquí, que allá en México. Y este tema salió a relucir porque estamos teniendo muchos amigos padeciendo del cáncer y mucha gente se viene con la idea de que aquí van a salir mucho mejor con su padecimiento. Y a veces es mentira porque la verdad tenía unos excelentes profesionistas, excelentes médicos allá en México también, ¿no? O sea, y pues este es el caso de nuestro amigo Enrique que ahorita lo estamos apoyando, ¿verdad? Así es, efectivamente. Yo creo que, bueno, son situaciones totalmente diferentes también ya con respecto a muchos profesionistas que la verdad se vienen a buscar, anteriormente los emigrantes nos veníamos a buscar una forma de vivir mejor de acuerdo a las pobrezas que tenemos en los países de Sudamérica, desde México hasta Sudamérica, Centroamérica. Ahora los profesionistas también se vienen emigrando, no importa si tienes una carrera universitaria o no, ellos se vienen en la misma situación y yo veo que aquí tienes que llegar de cero. Sí, definitivamente. Eres doctor, eres ingeniero, eres licenciado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí llegas de cero. Así es. Te lo digo por experiencia. Yo vine con mi carrera universitaria, totalmente un título universitario en comunicaciones y periodismo en lo que es en turismo y llegas aquí y llegas de cero. Sí. Tuve que aprender a limpiar pisos, tuve que entrar a aprender el idioma, tuve que aprender tantas y tantas cosas para poder llegar hasta donde tú quieres llegar, tienes que volver a empezar de cero. Pero fíjate que no es nada malo porque yo cuando también llegué a este país hace ¿qué? 20 años atrás, o sea, que ya te cuerdas, ¿no? Antes me llamaba muy jovencita pero yo estoy media vieja. Este. ¿No se dice así? Ya estoy un pocito mayorcito. Eres bellísima, Laura. Gracias, me llamaba muy bien. Es bellísima de como unos 26 años. Estoy muy chavita entonces. Ya le di mucho. Yo creo que el espíritu es el que me mantiene arriba. Se arruinó el corazón. Y a Adrián le encanta mi humor, dice este. Adrián dice que él y yo hacemos muy buena mancuerna. Le mando un besito a Adrián. Adrián Quintana de Radio Sónica. Así es de que yo creo que sí nos van a estar viendo porque ya vieron que estuvimos por ahí directamente en vivo. Sí, bueno, pues rápidamente yo te doy la experiencia mía, ¿no? Yo me gradué como licenciada en la enfermería en la Ciudad de México y sí, definitivamente cuando yo llegué aquí sí vi un poquito el tabú de poder seguir con mi carrera. De hecho, bueno, mi experiencia con mis documentos, yo traje todos mis papeleos y los aceptaron, ¿sí? Entonces yo tenía que tomar dos exámenes. Uno que se llama el TOEFL, que se da TOEFL y el Test of English. O tienes que terminar el English 101 para poder entrar. Sí, logré pasar ese examen y tenía que retomar como otra vez el examen profesional para que ellos me reconocieran finalmente como enfermera. Ellos dijeron, no, sí, tú eres una licenciada, lo reconocemos, pero tienes que retomar el examen para que tú puedas tener ahora un título aquí. Ah, no, perfecto, pues voy y lo tomo. Oye, sorpresa, cuando voy a tomar el examen, no lo inventes. El examen yo me sentía que estaba tomándolo como a nivel médico. Dije, no, señor, no soy doctor. Estaba pesado el examen. Sí, son muy pesados los exámenes, la verdad. Sí, sí, entonces sí me decepcioné, pero hay que seguir adelante y se logran pasar. Gracias a Dios ahorita, bueno, pues yo estoy trabajando en el medio de salud. Aparte de hacer un poquito de comunicación, todo esto me estoy divirtiendo. Pero me tomó mi rato, pero no es un imposible, fíjate. No quiero desanimarlos. Entonces, hay la desesperación, pero sí se puede. Sí se puede, totalmente. Pedro, como tú que vienes a Estados Unidos, por ejemplo, con toda esa carrera brillante que tú tienes dentro de la abogacía, tú puedes también ejercer como abogado en un futuro. Estás bien jovencito, porque en un futuro podrías llegar a ser un buen abogado. Y por qué no divertirte con la magia de lo que tú sabes hacer estar en canales de televisión. Tienes muy buena voz para locutor. Yo ahorita te escuché. Tienes una voz muy, muy grande. A ver, algo así como de locutor. No al revés, para que te entendamos más o menos. Por ejemplo, decir, hola qué tal señora, soy Pedro, vengo de México y estoy aquí en Radio Sonica. Hola qué tal, señoras y señores, vengo de la Ciudad de México, ¿no? De Cuernavarca Morelos. ¿Ves? Es que tanto sería también como que no me... Sí, ¿verdad? Se puede mezclar todo. Además, si ejerces su profesión aquí como abogado, a lo mejor vas a poder lograr confundir a los jueces, ¿no? Con eso que hablas al revés. Le dice, gustas al revés al juez. Aparte de leer al revés, ¿eres cómico o no te gusta hacer chistes? Veo que cuentas muchos chistes, ¿verdad? Sí, me gusta. Lo que sea divertido, lo que sea entretenimiento. ¿Qué tendríamos que hacer para, en caso de que tengamos una fiesta o un evento por ahí? Porque eso es bien importante. ¿Dónde te puede conectar la gente? Si quieren, por decir, yo quiero tener a Pedro en mi cumpleaños o quiero tener a Pedro en este evento, para que venga y nos lea al revés o nos cuente los chistes al revés. Sí, me han dicho, me han dicho, oye, ¿por qué no vas a mi cumpleaños? ¿Para qué voy, hombre? Es podría ser estandupero también, ¿eh? Sí, es padre, es padre porque... O sea, te lo mandamos un estandupero aquí. Porque hay una cosa que, por ejemplo, muy común en mucha gente, que cuando me quieren imitar, o sea, que dicen, ¡ah, el loco que habla al revés! El loco que habla... La mayoría coincide en hacer un sonido parecido a este. El loco que habla al revés. ¡Sáhara, Sáhara, 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 Sáhara! ¿En serio? Dicen que así habla al revés, o sea, que así se escucha lo que digo. ¡Sáhara, Sáhara, Sáhara, Sáhara! ¿Ahora tú puedes decir al revés esto? ¿Tres tristes tigres tragaban en uno? No, ya lo hiciste al revés. Yo me lo sé al derecho y al revés. A ver. Tres tristes tigres tragaban trigo. Tres tristes tigres sentados en un trigal. Sentados en un trigal, tres tristes tigres tragaban trigo. Ahora te va al revés. Cep, cer, sir, ser, hit, navá, gart, o, hir. Sodaf, ne, nul, a, hir. Cep, cer, sir, hir, hit, navá, gart, o, hir. ¡Llegala! ¡Así yo, Álvaro! ¡Ah! ¡El chancho, el chancho! La verdad no lo puedo decir ni si quieres ver él, ¿no? Los que me quieren apantallar con decirme... A ver, dime... Si no se la sabe ni al derecho y quieren que se la diga al revés. Sí. A ver. Ahí está. A ver, métanse con él. Yo la verdad no, yo mejor sigo con mi idioma al revés también. Oye, Patrito, y déjame, bueno, en el mundo de las mujeres, entro dentro de lo que es el sensualismo, ¿verdad? Porque las jovencitas dicen, bueno, este chico está muy guapo y me interesa. ¿Qué hay de eso? ¡Cuéntanos! Pues, todo tranquilo. ¿Qué tal estás tranquilo para ti? Pues, este... ¡Míralos, de Chivea! ¡Qué lindo! ¡Cuchachos, sí les conviene, de Chivea! Sí sirven los talentos para... ¿Sí? Para conquistar. Para muchas cosas, sí. De verdad. ¿Te gusta regalar qué? Chocolates, flores... Chocolates, rosas... ¡Ay, qué lindo! No pasa chividad, música... ¡No! ¡Ya se puso rojo! ¡Esto ya son mí! Están viendo... ¿Y saben cómo me pongo para que me hablan de eso, no? No, este... Y bueno, ¿tienes novia? No, no tengo novia. Entonces, que se vayan apuntando. Hay que hacer un... A ver si ya salgo. ¡No! ¡No! ¿Cómo ves, Martíncito? ¿Alguna chica ya se apuntó por ahí? Búsquenme el Face, Pedro Ángel Arreguín. No, estaban ahorita varias, pero ya se fueron. Están, este, por aquí conectándose a través del mundo cibernético. Después queda grabada la entrevista totalmente y te empiezan a escuchar también a través de las redes sociales. ¡Pero, perfecto! Pero, por ejemplo, Pedro, que te quieran conectar. ¿Dónde te puede la gente seguir tus páginas, tus redes sociales? En Twitter, arroba Pedro Arreguín. Hay muchos videos también en YouTube, buscando el hombre que habla al revés. Tenemos también un grupo en Facebook, pero solamente son aceptados la gente que habla al revés. Y hay alrededor de 60 miembros ya de varios países. ¡Ah, qué padre! ¡Felicidades! ¡Qué orgullo! O sea que tienen su propio club de los chicos que hablan al revés. Así es, lleva el grupo casi nueve años. Y en nueve años se han unido 60 miembros. ¿Y cómo se llama el grupo? Fonética Inverso. ¿Y en la escena al revés? No te metas con él. No te metas con él. Quieres sorprenderme. Que van a estar escuchando a través de las redes sociales. Que están en lucha de una meta, un sueño. Ya sea en la actuación, en el cine, en la música. Cualquier meta que ellos tengan. ¿Tú qué les puedes decir para que no decaigan? Que no avinten la toalla y que sigan luchando. ¿Tú alguna vez luchaste por una meta, no? Mmm... Es mi vida. La lograste. Todos los días me la paso luchando por metas, por objetivos. Dilo al revés y luego lo dices al derecho. ¿Para qué estás escuchando? Ok, lleva un mensaje para todos los jóvenes. Ahora dan un derecho para que te entiendan. Pues a todos los jóvenes decirles que si tienen un sueño luchen por él. Si está en tu mente, está en tu vida. Solo es cuestión de visualizarlo y llevar un camino recto. Y todo se cumple. Todo es posible en esta vida. ¡Perfecto! ¡Bravo! Eso nos gustó. Aquí estoy un poco totalmente diferente. Ese es uno de los propósitos de Radio Sónica. De dar un mensaje de este tipo para que todos los jóvenes que los escuchen no decaigan y luchen por sus metas. Sí, claro. Ahora, antes de irnos, porque a lo mejor hemos quedado mucho tiempo. Tú digas lo que tú quieras, Miguel. Ok. Bueno, di César Galván al revés. ¿Cómo? César Galván. Nabla Grasek. Adi... Jacob Nitsuguri. Bokega Kuntzintu. Adrián Quintana. Nailana Atmuyuk. Julián. Martín Zavala. Nailuk Nitra Malabaz. Laura Milán. Nalin Marual. Nalin Agua. ¡Nalin Agua! Me quedo como que Don Agual. Ese soy yo, Juan. Sí. Ya me vi las ganas. Algo que tú le quieras preguntar, algo que tú le quieras que tenga la crucidad con él. Mientras yo voy de aquel lado de las cámaras, para estar checando algo del audio, ¿tú qué le quieres preguntar a él? Pues yo creo que nos acompletamos con todo, porque quedé intrigada en quién es Pedro. Ya le preguntamos, bueno, que empezaste desde muy pequeño, ¿verdad? Con este regalo que Dios, o un don que Dios te dio, yo creo que es un don, ¿verdad? Sí, que también se fue desarrollando, o se fue perfeccionando, en una ocasión en la preparatoria. Sí. Le fui a comentar al director. Sí. Y cuando entró el subdirector, me dice, eso no tiene chiste, Leonardo da Vinci escribía. Y desde esa noche me puse a estudiar escribiendo al revés. O sea que él te retó. Sí, me retó y tardé casi cuatro años para aprender a escribir al revés. Pero desde chiquito dices, ¿no? No, a partir de que ya sabía en la prepa hablar al revés, empecé a escribir al revés. Al revés. ¿Entiendes la curiosidad? Fíjate, yo te vi por ahí en un comercial o en una, te publicaron en una televisión, me parece que estabas escribiendo en la ventana de un carro o algo así, ¿no? Así es. ¿Qué estabas pidiendo ahí? Un saludo para un diario. A ver, teniendo las escuchas, mándales un saludos, por ahí tenemos a Cristian García al revés. Naizir Aikra. Tenemos a Josué Aguilar. Eusog Raliuga. Tenemos a Rafael Gamboa de Jesús. Leafar. Leafar es como palestino, no sé dónde. A Osmak Erzusec. A Ricky del Monte. Yukim Rale de Tnom. María Castro. Orzacairam. Y todos los demás. Y Sol Solzane. ¿Quién? Bueno, pues ya platicamos de dónde viene tal talento. Tienes novia, ¿qué te gustaría agregar aparte de lo que es Pedro Ángel Arreguín? ¿Qué es Pedro Ángel Arreguín? Los invito a conocerme. Podremos ser muy buenos amigos. Amigas. O amigas. Exacto. Amigos. Y probablemente vamos a estar este jueves por ahí en algún antro una noche. ¿No tiene nada que sea el jueves? Este no. Se aceptan invitaciones. ¿Sí? ¿Seguro? Tenemos una invitación para un antro que se abre aquí en la ciudad de Chicago. Se llama... Ya se me olvidó el nombre, pero ahorita lo investigo. El circuit. Ya no es circuit. Anteriormente era circuit. Ahora tiene otro nombre. Así es de que se los dejamos de tarea. Sí. Para que no se escuche comercial, ¿verdad? Sí. Pero tenemos una invitación una noche VIP este jueves. Vamos a ir por ahí en la ciudad de Chicago. Estás invitado, ¿verdad? Sí, el que guste. Para que pasen a conocer a Pedro en personal. Conozcan al hombre que habla al revés. Y que les escuche a las chicas que les escriba algo así en su hombro, ¿verdad? No decir más, pero al menos mínimo en el hombro, así algo al revés, ¿no? Con mucho cariño en mi corazón. Claro, claro. Ok. Pues, no sé, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ustedes llámenos y pregunte, ¿qué más? Bueno, pues... Contento de estar aquí en Chicago, sí, la verdad. Sí. Maravilloso, sí. Estabas diciendo que te encantan los edificios y las bebidas y todo eso. Sí. ¿Piensas quedarte aquí entonces? De aquí me voy a quedar. Ah, bueno. Aquí nos vamos a estar viendo y a conocer a mucha gente. Bueno, perfecto. Pues, chicas, ya saben todas ustedes. Contacten a Pedro Ángel, está su referito. Y esperando a que le llenen el corazoncito de amor para que él les deje con palabras bonitas al oído y se las diga hasta al revés. Ya están diciendo que es guapo, dicen acá. Gracias, gracias. ¿Qué te tomas? 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 No sé, Martín, si tienes algo más que decirle a nuestro público. Martín. Pero es un gracioso todo con Pedro. Ay, Martín. ¡Ya regresamos! Aquí con Pedro Arreguín, señoras, señores. La verdad, qué talento tienes. Gracias. Indiscutiblemente, yo la verdad te felicito porque estábamos viendo aquí Transproducción con este correo. ¿Te refieres a la canción? No, con todo lo de la voz al bebé, con todo lo de la carrera que tienes y con todo el talento que tienes dentro de lo que es lo cómico también porque hace mucha comedia y eso es buenísimo, los chistes y todo eso. Entonces yo creo que es un buen talento que se agrega a los nuevos talentos de la sede de Chicago. Ya tiene una carrera totalmente bien establecida en México. Es puro cotorreo lo que estamos haciendo aquí, de que están diciendo de que se viene y todo eso en los Estados Unidos. Él ya tiene una carrera bien establecida en México, déjenme contarles, porque ya tiene todo un récord, su portafolio, su currículum, está muy bien establecido en México dentro del mundo del espectáculo. Así es de que muchísima gente ya lo conoce en México, ha estado en los grandes eventos aquí en Estados Unidos, como en Don Francisco, como lo dijiste tú. Va a estar este próximo sábado, ¿verdad? Con Angélica Vale. El 21 de mayo tenemos la invitación para estar allá. Van a estar con Angélica Vale, entonces él ya tiene una carrera totalmente bien establecida, pero viene aquí a la sede de Chicago para darnos a conocer ese talento y la verdad sorprendidísimos. Con ese talento, gracias. Bienvenido a Chicago. Bienvenido, esta es tu casa. Claro. Y te dejo con Laurita para que... Aplaudan al revés. Enhorabuena campeón. Muchas gracias, definitivamente. Muchas gracias por venirnos a visitar aquí a Chicago, esta es tu casa. Muchas gracias y así me siento, como en casa. Gracias Martín, gracias Laura. Hola. Pues nos estamos despidiendo mis queridos amigos, pues muchas gracias por visualizar este programa en Radio Sónica y lo vimos hace rato también en Radio Vive en Conexión Latina con Laura Milán. Si me lo permite Martín que no es nada egoísta y es un amor. Los quiero mucho a todos los Radio Sónica. Y bueno, eres bienvenido. Así que aquí nos venimos a quedar cada día también. Hasta luego mis queridos amigos. Bye. Adiós. ¿Qué tal? Te saluda Pedro Ángel Arvinín, el hombre que habla, canta, escribe y lee al revés. Y los invitamos a permanecer en sintonía siempre con Radio Sónica FM. Ocho. ¡Anda gente! Adiós. 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 Adiós.